Katy, le has hecho una, prácticamente esto es una ráfaga de todo lo horrible que has vivido al lado de Eduardo. ¿Por qué seguías con él? Andrea, estaba enamorada. ¿Qué es el amor para ti? Para mí el amor, yo nunca había convivido con una persona, nunca me había enamorado, nunca había llevado a una persona a mi casa y ese es testigo de mi papá. ¿Qué es el amor para ti? El amor para mí es con una persona que trataba, él no empezó a enamorarme con detalles, cantaba, él rapeaba antes, rapeaba, era cariñoso, reconozco. ¿Cuánto tiempo de tu relación? ¿Dos años? ¿Qué estás buscando, Eduardo? No, este, quería unos versículos, como ella dice que yo miento, que este... ¿Es que mientes, Eduardo? ¿Por qué eres un mentiroso? ¿Puedo? Con su permiso, Andrea, a ver, en Apocalipsis, a ver, mira. Apocalipsis, además. Apocalipsis 21.8. Es un ser un hipócrita. Apocalipsis con la mención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los fornicarios, y hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Donde tú te vas a arder. Entonces, si yo estoy mintiendo... Si yo estoy mintiendo... Porque eres un mentiroso. Si yo estoy mintiendo lo que estoy hablando, entonces yo me voy a ir al infierno. Entonces... Es que eres un hipócrita, Eduardo. ¿Dónde está tu pastor? ¿Qué te dijo tu pastor? Eduardo, ¿cómo le estás tratando? ¿Qué me dijiste tú? Katy, yo no te puedo decir. Ya te dijo un hijo. Ahí está, ya te dio un hijo. Tú me dices que no me crees nada. ¿Qué más quieres? Tú me dices que no me crees nada. Mira, yo era un abogadito Andrea. Eduardo, yo creería una persona que realmente va a una inglesa, pero una persona de corazón. Y el día que yo, ¿por qué no me entró? ¿Qué me dijiste? Te maquías, que las que se maquillan no valen nada, que son así, que no van a inglesa. Sí, pero podemos entrar a la inglesa de corazón, tiene que ser. No mentir. ¿Qué te dijo tu hermana? Te manipulas por tu hermana. Tu hermana es una hipócrita. Acá en delante de todo, yo digo, tu hermana, ese día, cuando yo le llamé, cuando estaba embarazada, le dije, me enteré, yo le dije llorando, no tengo ni un sol. Quiero que tu hermano me pague las veces que tú me quizás toda mi plata, te llevaba mi plata. ¿Sabes? Yo dije que me pague. Vamos a parar aquí. Me tiraba 20 soles. Me necesito que tome un poco de agua, por favor. Paremos aquí, de verdad. La idea no es que estén enfrentados todo el tiempo y peleando. Estamos tratando de recordar qué pasó para que ustedes hoy estén en esta batalla tremenda, donde hay un niño de por medio que tiene cuatro meses. Eduardo no ha reconocido al bebé. Y creo yo que todas las personas tienen derecho a cambiar. Todas las personas tenemos derecho a elegir. Si Eduardo siente que vivía, pues, en una vida mundana, como él dice, llena de drogas, alcohol, en buena hora, de verdad, en buena hora que él pueda decidir cambiar a través de una luz que encuentra en el camino. Y él dice, bueno, llegó el momento de que yo quiero ser un hombre feliz, quiero vivir en paz. Las personas lo que buscan es paz. Cuando yo te hablo del amor, es que a veces muchas personas creen que amor, ¿saben qué es? Aguantar. Muchas personas creen que el amor es sacrificio. Aguantar maltratos, aguantar humillaciones, hacer lo que realmente no quiere hacer porque al otro le da la gana que lo haga. ¿Para qué? Para complacerlo. Pero, y eso no es amor, uno tiene que ser feliz, uno tiene también que hacer respetar sus ideas y uno tiene que respetarse a sí misma y no humillarse. Y lo que tú has hecho durante todo este tiempo, durante estos dos o tres años, es humillarte o aguantar a un hombre que claramente no te amaba como tú lo merecías. Nadie es perfecto. Y para él ahora, y para Eduardo, tú sigues en una vida mundana. Es lo que entiendo, es lo que él dice. ¿Qué es una vida mundana? Espérate ahí, tenemos fotos, vamos a ver la vida mundana a la que se refiere él, porque dice, yo he cambiado, pero ella no. Y además no creo que el bebé de cuatro meses sea hijo mío y eso lo sabremos hoy con este resultado, este examen de ADN. Pero vamos a lo que para él es la vida mundana.